¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Mano Tomás! ¡Conqueñame lo bendido! ¡Felicidades! ¡Oh José Francisco! ¡ tenemos aえる macmillón! ¡Felicidades! ¡Amarlo! ¡Felicidades! El Señor me lo bendiga. Gloria a Dios. Pastor, el Señor me lo bendiga. Felicidades. Mano Dimas, el Señor me lo bendiga. Felicidades. Mano Ede. Felicidades. José, el Señor me lo bendiga. Felicidades. Marvin, Mano Marvin. Felicidades. El Señor me lo bendiga. Ah, no está. Vamos a guardar. Mano raja Ese que en lo pequeño viene lo bueno, ¿verdad? Héctor, mano a Héctor Así que yo me lo bendigo Felicidades Giovanni Felicidades A Jesús Juan Carlos Felicidades Juan Adolfo Felicidades Felicidades Hermanos Perdón Dios me lo bendiga Manuel no lo veo, ¿verdad? No lo veo Mano Felipe El Señor me lo bendiga Felicidades Mano René Felicidades El Señor me lo bendiga No sé quién faltaría, hermano ¿Están todos completos? ¿O alguien faltó de su regalo? No, ya Ya hemos lo dieron ¿Al hermano le dimos? Ok Porque como yo solo Bueno, creo que están completos ¿Verdad? No sé si alguien me haya faltado No, ya Ah, sí, ya le di Bueno, que el Señor los bendiga, hermanos Y pues es algo pequeño, ¿verdad? Pero las hermanas se los traen con amor El Señor me lo bendiga Yo le pido a cada joven Que abra su Biblia en el libro de Josué Capítulo 1 Y vamos a leer del versículo 8 al 9 Sabemos que este es un texto que Usualmente siempre se le da Cuando se lee Dirigido a la juventud Pero la palabra de Dios para todos, ¿amén? Entonces, estos textos que vamos a estar leyendo Se los dedicamos el día de hoy para los padres, ¿amén? Así lo pide a cada joven que lo leamos juntos Es el libro de Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9 ¿Ok? La palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Amén Sabemos que Dios quiere a caballeros esforzados y valientes Amén Así que esto ha sido nuestra participación Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Que sea Dios cada día esforzándolos Sabemos que como seres humanos se cansan Llega el cansancio Pero que sea Dios cada día dándole las fuerzas Amén Y pues feliz día de los padres a cada uno de ustedes Y como le decimos jóvenes Felicidades Felicidades Y que Dios les bendiga Bendito el barón que confía en Jehová Amén Bendito el barón que confía en Jehová Amén Y cuya confianza es Jehová Amén Y cuya confianza es Jehová Amén Porque será como árbol plantado junto a las aguas Amén Uy Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor Amén Ayuda a las niñas Si no que su hoja estará verde en el año de sequía no se pateará ni dejará fruto Dearril Amén 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 Mi papi es fuerte, para mí un nueve, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi manda de ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Mi papi es fuerte, para mí un nueve, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi manda de ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Mi papi es fuerte, para mí un nueve, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi manda de ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Mi papi es fuerte, para mí un nueve, me da sin reservas todo su amor. Gracias, señor, por haberme dado como el Padre del Mundo. ¡Feliz día, papá! Estamos muy felices, cada uno de nosotros por estar celebrando el Día del Padre. A estos hombres esforzados y valientes, amén. La responsabilidad de un padre es muy grande y muy importante en el crecimiento de los niños. Nosotros esperamos seguir los ejemplos de nuestros padres, amén. Hay padres que son y hay padres que se hacen. Esos padres que toman la responsabilidad que otros no pudieron. A todos esos padres, ahora en este día, les decimos feliz Día del Padre. Y quiero darle una ofrenda de aplausos a cada uno de ellos. Tenemos unos presentes muy pequeños, pero muy significativos y queremos compartir con cada uno de ustedes. Vamos a decirle a Santiago que le haga entrega a su papá. Vamos a decirle a David que le haga entrega a Marvin. Vamos a pasar al hermano Albert que le entrega a su papá, Albert. A nuestra hermana Vigail va a estar entregándole a su papá también. Eric va a estar entregándole a su papá también. Hermano Isaac va a entregarle a nuestro hermano Giovanni también. También a su papá. También a su papá. También a su papá. A la hermana Catery va a entregarle a su papá también. Vamos a estar pasando a Ada que entrega al hermano Dimas a su papá. A papi. A papi. A papi. Vamos a decirle a David que le entregue a José porque el hijo está dormido. Se durmió. Vamos a decirle al hermano Santiago que le entregue a su abuelito. A Isaac que le entregue al hermano Criollo. Póngase de pie hermano. Pedro. A Abigail le va a entregar al hermano Felipe. Este. Albert. Albert. Va a entregarle al hermano que está a la par del hermano Felipe. Póngase de pie hermano para que lo pongan. Isabela. ¿Dónde está Isabela? Ah, está dormida Isabela. Vamos a decirle a Junior que le entregue al hermano Héctor. Póngase de pie hermano. Vamos a decirle a Nathan que le entregue a su papá. Vamos a decirle a Miguel que le entregue a mi papi. Póngase de pie hermano. Y con esto, nos hemos felicitado. Que pasen un feliz día. Dios los bendiga. ¿Ya le dimos, pastor? No, el más importante Vamos a decirle a un nieto, a Ashley A Ashley que le entregue a su abuelo Le damos el tiempo a Michelle Michelle sigue con cada uno de nosotros Bien, hermanos Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Ya hemos llegado al final de este culto El día de hoy